Pronto para los dos, pero aquí no hay nada, hombre, hombre No miento si esto no es amor aún No sé qué hago por tu luz No importa el sentimiento Mi destino corre por tus labios Si piensas que soy otro mal Escucho cada partida Si tú te vas a mirar más Me rompo como cristal Lo digo que ríe, ríe Todo estará mejor, ríe, ríe La pena viene saliendo el sol Seríamos tú y yo, ríe, ríe Sobre la dolor, ríe, ríe Y sé que es pronto para los dos Solo dime, cielo mío, dime ¿Qué es lo que quieres? Yo no tengo limites No, no, no Quizás tú tienes lo que siempre quise El sentimiento se me hace No, 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 no Soy tequido, sabes que nada conmigo Conmigo, conmigo Mi vida no me da Conmigo, mi vida no me da Ríe, ríe ¡Bravo! 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 Yo me imagino que fui yo la que te inspiró a hacer eso, ¿no? Que me inspiró, me da curiosidad ¡Ay, qué belleza! ¿Qué le decías que se riera? Ríe, ríe es el primer sencillo de mi disco real Y está en primer lugar en Bolivia, ¿correcto? En Bolivia, así es Y ahora estamos expandiéndonos por México Queríamos un concepto muy positivo Mucha gente escribe sobre el descorazonado, sobre el triste o sobre el muy enamorado Y también queríamos escribirle algo a alguien para que se sienta mejor algo positivo ¡Qué belleza! No es para qué llorar No es verdad, no es para qué llorar Esto es sólo un abre boca Ahorita vamos a preparar el turkey del día de gracias con Carolina ¡Gracias!